El Grand Hotel Amelot está situado en el Distrito 11 de París, a 5 minutos a pie del Distrito de Maré y la Place des Bosges, y ofrece recepción 24 horas, servicio de conserjería y consigna de equipaje. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana, caja fuerte, armario y baño con bañera o ducha. Cada mañana se sirve un desayuno en el Grand Hotel Amelot. Hay restaurantes a pocos pasos. El hotel ofrece wifi gratuita en todas sus instalaciones y está cerca de un aparcamiento privado. La estación de metro de Chemimber, situada a 240 metros, enlaza con la Torre Eiffel y la Ópera Garnier-Bastilla, un décimo distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los monumentos, los museos y la cultura. Gracias por ver el video.